sean bienvenidos de nuevo al canal alex real sin tec vengo llegando de la carretera de ciudad juárez ayer canté en la discoteca altitud toda la gente estuvo increíble gracias por su cariño hoy estoy llegando aquí a chihuahua tengo una vista muy linda vean chihuahua en todo su esplendor chihuahua chihuahua en la noche voy a tocar en el centro de convenciones de aquí de chihuahua caben cuántas gentes como casi 3000 gentes va a estar muy lindo eso los espero a las 10 de la noche aquellos chihuahuenses que no están todavía apuntados apúntense al concierto habrá de todo tendremos un poco de jazz música romántica y varias elecciones para su gusto la cara del día de hoy es la siguiente que de nuevo doc